Se llamaba igual que tú. Mi amigo del que te había hablado. Su nombre también era Serkan. Parece broma, pero era su nombre. No, 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 no. No intentes hablar, cálmate. Cortaste tu arteria carótida y tu tráquea. Salvamos las dos, las arreglamos, pero no hablarás durante dos semanas. No creas que no lo intenté. Lo hice. Le quité el arma con la que me amenazaba. Se enfureció conmigo, me gritaba y luego me atacó. Yo solo lo abracé y le dije, que no lo hagas. No lo hagas, amigo. No funcionó. Tres semanas después, desde el techo del hospital. Sobrevivir es una oportunidad. Lo es. Se lo debes a las personas que no volverán. Y con el tiempo te darás cuenta que no es algo egoísta. Que no vives solo por ti, sino por ellos también. Y con el tiempo podrás ser feliz otra vez. No será fácil, pero cuando lo hagas, tú la recordarás. Y cuando la recuerdes, ya no será con tristeza o dolor, sino una sensación que no tiene comparación. Serkan. Sigue con tu vida. Sigue avanzando. Es lo que Suhal desearía. Ali, ¿puedes parar, por favor? Mira, cinta negra para las personas que murieron o que están a punto de morir, que no tienen posibilidades de vivir. Sé lo que significa cinta negra. Entonces, ¿por qué no la usas? ¿Ah? Dejaste a alguien que necesitaba ayuda urgente por alguien que no tiene esperanza. Yo lo salvé, ¿sí? Ahora está arriba con su hija. Yo lo salvé a los dos. Pero el paciente que dejaste moriría. Pero no lo hizo. Pero no lo hizo. Ella no lo hizo. Perdí a mi padre, ¿de acuerdo? No quería que una persona más perdiera a su padre. ¿Qué está mal con eso? Le salvé la vida. Hice algo malo. Termine con sus reglas e investigaciones. Estoy harto de todo. ¿Por qué no logra entenderlo? Yo a usted no la entiendo. Yo lo salvé. Le salvé la vida. No murió. ¿Por qué nadie habla de eso? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué dos líneas escritas en una letra son más importantes? Se salvan dos pacientes. No murieron. ¿Qué más quiere de mí? Déjeme solo, por favor. Mi hermano Ferman va a morir, ¿de acuerdo? Mi cabeza solo piensa en él, que va a morir. Ya es suficiente. Está bien, puedes irte. Hija, hija. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me has hecho? Yo hice todo. Todo. Todo por ti. Por favor, vuelve. Vuelve. Vuelve a mí, hija. Vuelve a mí. ¡Solvi! 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 ¡Solvi, ¿qué ocurrió? ¡Solvi! ¡Solvi! ¿Qué ocurrió? No, no, no se preocupe. Nada mal. La operación continúa. Simplemente, no puedo soportarlo. ¡Solvi! Vamos. Vengan. Vamos. Ven. Toma asiento ahí. Ven. Está bien. Es como ayer. Lo escuché ahí mismo. No puedo olvidar a Dilseñora Belis. No puedo. No puedes. Sabes que nunca terminará, ¿verdad, Selvi? Lo sé. Lo sé. Pero nos acostumbraremos. Nos pondremos de pie. Allí, cuando miraba al señor Ferman, lo recordaba todo el tiempo. Por eso Tanju me despidió. Acepté mi culpa. Sabes, nunca me he retrasado hasta hoy, pero yo... Selvi. Selvi, por favor. Te entiendo muy bien, tenlo claro. Está bien. Muchas gracias. Vamos a tomar un poco de aire. Es buena idea. Vamos. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Pronto podremos sacarte ese tubo y podrás volver a hablar, ¿de acuerdo? Ambos se ven mucho mejor. Oh, señora Guside, Omer. Veo que ya despertó. Ahora voy a examinarla. Veamos. Levantaré esto. ¿Está lista? Hazlo otra vez. Siento... Siento que podré moverme. Gracias, muchas gracias. Yo no lo hice. Fue el Dr. Ferman. Dios lo bendiga. ¿Cómo está él? ¿Está bien? Su operación aún continúa. ¿Todo está bien? ¿Está mejor el Dr. Ferman? Dr. Tanjo. Los nervios y las venas. De los dedos, pulgar e índice se rompieron durante la caída. Trató de detener la hemorragia. Pero los músculos y los nervios carecían de oxígeno. Y se produjo una isquemia y no pudimos hacer más. No pudimos hacer más. Me dijo... Me dijo que revisara su mano. Salvamos el pulgar. Pero apenas pudimos hacer eso. Pero su dedo índice... Lo siento mucho, Ali. Lo siento mucho. No, no. No puede ser. Sin su dedo no puedes ser cirujano. Sin su dedo no puedes ser cirujano. Sin su dedo no puedes ser. Sin su dedo no puedes ser... Si se fuera. Sin su dedo no puedes ser... Amén. ¿Ferman? ¿Ferman? Querido. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Tú invitas la próxima vez? ¿Tenemos un trato? Estamos listos. ¡Retropulsión! ¿Qué? ¡Movió su dedo índice! ¿Y eso qué significa? No significa nada. Es una reacción normal cuando los músculos mueren. También podría hacer el resultado. El resultado de la hipoxia o un desequilibrio de electrolitos incluso podría significar actividad cerebral. No debemos emocionarnos de inmediato, ¿de acuerdo, doctor? Después de todo, no hay cambios en los resultados de sus exámenes. Vuelva a conectarla. Ah, señor Sonner, hemos hecho una infinidad de pruebas a la señora Mine. Si tuviera la oportunidad, ya lo habría... Doctora Nasli, vuelva a conectarla ahora. Sea lo que sea, lo que necesite conectar, debemos hacerlo ahora. Vuelva a conectarla. Pero... Está bien, está bien. Voy a conectarla. Está bien, está bien, está bien, por favor. La volveré a conectar. El doctor Ferman despertó. El doctor Ferman despertó. Me voy. Está conectada. Necesita nuevas pruebas. Seguiremos en contacto. Ali, espera. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Hiciste que el señor Sonner se arrepintiera. El doctor Ferman lo había convencido. ¿De qué? ¿De renunciar a su esperanza? De seguir adelante. La ha cuidado por diez años. ¡Diez años! Renunció a toda su vida por ella. Espera. Escucha. ¿Ves cómo subieron sus niveles de dopamina, lo ves? Al apagar la máquina, las glándulas suprarrenales debieron excretarla. Pero la dopamina también es un transmisor nervioso. Podría indicar un aumento de la actividad cerebral. Haremos una tomografía computarizada radiactiva de todo su cuerpo y encontrar la fuente de la dopamina. ¡Sí! ¡Eso sí! ¡Ali! También quiero correr con el doctor Ferman, pero debes parar. Mira. No podemos hacer más pruebas para la señora Mine. ¡El caso ha terminado! ¡Se acabó cuando le explotó el anaurisma hace diez años! Ahora tenemos que ayudar al señor Sonner. No estoy de acuerdo. No podemos decidir que nuestro paciente muera sin hacer todas las pruebas, sin estar completamente seguros. ¡Bien, haz las pruebas, Nasli! ¡Pero el doctor Ferman se enojará! ¡Sí, lo hará! Él dijo, mira mi mano. Pero no lo hice. ¡Ali, detente! ¡Ali! ¡Nasli, tú haz las pruebas, ¿de acuerdo? Voy con el doctor Ferman. ¿Entonces el doctor no podrá volver a ejercer? No podrá operar, pero podrá seguir trabajando en cualquier otro departamento. Pobre doctor, estará destruido. He preparado un calmante en caso de que sea necesario. ¿Ya le informaron? No, te estábamos esperando. ¿Está bien? Está en recuperación. Escuchen, debemos permanecer calmados. Entraremos y le diremos lo que pasó. ¿Hay otra manera? No. Le diremos que perdió su dedo índice. ¿Alguna índice la mejor? Selvi, si te llamo, entra. ¿Entendido? Muy bien, doctor. Entremos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, sí. Buenos días, Ferman. La cirugía. No te esfuerces con estas cosas, por favor, Ferun. Perdiste dos unidades de sangre. Tuviste una lesión grado cuatro en el vaso. Pero salvamos su vaso. El vaso está bien. ¿Cómo se siente? Mi mano. Mi mano. Tuviste un traumatismo penetrante severo en tu muñeca. Pudimos salvar tu pulgara. Pero el dedo índice... El nervio de tu dedo índice está... Un lápiz. Ferman, necesito un lápiz. Doctor Ferman. No me mires de esa forma y dame un lápiz ahora. Doctor Ferman. Ferman, suficiente. Ferman. Ferman. Suficiente. Suficiente. ¿Se acabaron las cirugías? ¿Ali? Sí, desafortunadamente. Pero, doctor, tenemos muy buena rehabilitación y apoyo psicológico. Tenemos programas de apoyo. Usted puede hacer que... Puedes ser transferido a cualquier departamento que quieras. Oncología, medicina interna, cualquiera. Entiendo. Ferman. Necesito libros de cirugía de manos. Y también una tablet. Se los traeré. Se los traeré, doctor. Iré por ellos en este momento. Ferman. Escúchate. No te lo daño. Este nervio será reparado. ¿Quedó claro? Esto es mi culpa. Está bien. Está bien, Ali. Dejemos que Ferman descanse. Acaba de despertar. Lo hablaremos más tarde. ¿Bien? ¿Está bien? Ven, vamos afuera. No me rendiré contigo. No. Puede que te hayas rendido conmigo. Pero yo no me voy a rendir. ¿Están seguros? Él no reaccionó en absoluto, Sylvie. ¿En serio? ¿Acaso está en shock? No es eso. Es solo quien acepta la situación. Y tiene razón. Entonces, ¿realmente puedes reconstruir su mano? Hasta cierto punto, sí. Los dedos, pulgar e índice son muy importantes. Sin ellos, muchas funciones de la mano son casi imposibles. Pero podemos hacer que recupere la movilidad. Pero ya no podrá ser cirujano. ¿Podría sostener objetos? Por supuesto. Es decir, podría usar cosas como un bolígrafo o un tenedor. Pero lamentablemente no podría realizar movimientos complejos como suturar. No. No podría vivir así. Saben que ama su trabajo. Ya lo sé. Por mi culpa, el doctor Fermán tiene una isquimia. Por mí, si hubiera intervenido en la cirugía... ¡Basta! Alí, tuvo una hemorragia interna. ¿Sabes que lo hicimos para salvar su vida? No. En cirugía me dijo que primero mirara su mano. Dijo mi mano. Él dijo, mira mi mano. Pero no lo hice. Es por mi culpa. Es mi culpa. La carrera del doctor Fermán no puede terminar por mi culpa. Encontraré una solución. ¿Cómo? No lo sé. No sé cómo. Encontraré una forma. Pero podré hacerlo. Podré hacerlo. Lo haré. ¿La detienes tú o lo hago yo? No, ahora es tu turno. Mira, ahí va. Tres. Dos. Uno. ¡Doruk, dame eso! Mírala rápida y furiosa. ¡Devuélvemelo! ¡Ya! Oye, lo estoy haciendo por tu propio bien. Ya no puedes llamarlo. Pensará que eres una acosadora. Él tiene razón, Asi. ¿Qué voy a hacer? Me estoy empezando a preocupar. Por favor, como si no conocieras a tu novio. Se fue porque lo dejaron en el lugar del accidente. No volvió a casa anoche. Entonces, Ali desobedeció la orden y será castigado. ¿Qué pasa con Demir? Aquí tienes. Será castigado por no presentarse al trabajo. Idiota. ¿Disculpe? ¿Doctor? ¿Sí? Bien. Estoy muy emocionada, lo lamento. ¿Podríamos tomarnos una fotografía? ¿Por qué? Ayer vi que apareció en televisión en el lugar del accidente. Dijeron que había un médico que era un héroe. Bueno, eso me pareció y quería conocerlo. Gracias, pero estoy seguro que en realidad busca a Libefa. Él es el héroe o milagro o algo así. Solo siga de frente y lo verá a la derecha. No hay cómo equivocarse. No, no. Quiero decir que vine por usted. Doruk o Suturk. Lo investigué. ¿Soy yo? Si me lo permiten, pasaré con usted y nos tomaremos la pata. Aquí sí, por favor. Sí, tenga. Pase, pase. Las otras le están ayudando. Yo me encargo. ¿Puede darme su teléfono, señorita? Bueno. Muy bien. Pero no se aleje, señorita. Acérquese al doctor con confianza. Sí, sí. Un segundo. Permítame. Un momento. Veamos, ¿listos? Acérquese. De acuerdo, voy a tomarla. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. No fue nada. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Ay, gracias. Ven aquí. Mi cabello. Ay, claro. Ali Befa está por allá. Vine por usted. Ay, me hiciste reír. Muchas gracias. Señorita Belis, la señora Buzlat está amenazando a Ali. ¿Perdóname? Me acabo de enterar. Lo ha estado haciendo desde que llegó. Harás lo que te pido. Despediré a Furman. Despediré a Nasli. Todas esas cosas. Lo amenaza y chantajea todo el tiempo. Estas son acusaciones muy graves. ¿Estás segura, Nasli? Yo misma los he visto discutir. Ella se porta muy mal con Ali. ¿Por qué? ¿Cuál es su problema? Ella no quiere que Ali sea amigo de su hija. Por su autismo. ¿Tienes pruebas? No, no tengo. Nasli, ¿puedes decirle a Ali que venga a verme? Muchas gracias. Por cierto, muchas gracias por escucharme. Por nada. ¿Qué vas a hacer ahora, Buzlat? El injerto de tendón no es problema. Podemos encontrar tendones de la flexibilidad y resistencia que queramos en el hombro o la espalda, ¿sí? Ali, le pondremos un injerto nervioso. Eso es todo lo que importa. No tenemos que correr riesgos. ¡Trasplante de células madre! Tardará dos años en sanar. ¿Crees que Fermán puede aguantar tanto? Bien. Injerto de nervio, entonces. Lo sacaremos de la costilla. Débil. Y tendrá mucho dolor y tendremos que removerlo de nuevo. ¡Sí! Lo encontré. Nervio sural. Se lo quitaremos de la pierna. Es larga y duradera. ¿Injerto de pierna? Ajá. No hay garantía, pero tiene más sentido. Bien hecho, Ali. Ali, los resultados de la señora Mine. Sin actividad cerebral. ¿Tampoco las glándulas suprarrenales? ¿Entonces qué órgano secreta dopamina? Claro. Mira. Ningún órgano lo segrega. Su tumor está liberando dopamina. La señora Mine tiene cáncer. ¡Lo encontré! Bueno, no me alegro de que sea cáncer. Pero, ¿encontré el tumor? Es por eso. Vamos a avisarle. No, espera un momento. Primero debes ir con la señorita Belis. Es importante. Yo sé que te sientes mal por Fermán. Yo también. Me dijeron que Buzz Light te ha tratado mal. ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto? ¿Ali? Desde su primer día en el hospital. Podemos terminar con esto, pero temo que tendrás que contármelo todo, Ali. Ojalá tuviéramos más pruebas. De hecho, sí tenemos pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Fue el último regalo del doctor Adi. Cuando se fue, me dejó esta memoria. Pero no quise abrirla. No pude abrirla durante días. ¿Qué pasaba si me pedía algo que no podía hacer? No quise revisarla para no decepcionarlo. Pero lo extrañaba tanto. No importaba lo que hubiera ahí. Solo quería escucharlo. Bueno, para empezar, confío en tres cosas en la vida. En mí, en mi hijo, Ali. Y la otra, en la cámara detrás de mí. Pero devuélvemela, ¿de acuerdo? Te devolveré muchas cosas más, Ali. Iré a ver al doctor, Fermán. Está bien. ¿No ibas a quitarle el soporte vital a esta mujer? Ella movió su dedo, doctor. ¿Y? Y cuando vio que sus niveles de dopamina subían, para asegurarse de que no hubiera actividad cerebral... Ali pidió varias pruebas. Y las quería hoy, ¿no es así? ¿Dónde está Doruk? En la sala de emergencias. Demir. Atrapado en el tráfico. ¿No vives en la misma casa, niña? Tú no estás atrapada en el tráfico, pero él sí... Mira, soy el único cirujano aquí y eso me pone muy nervioso. Encuentra a Demir ahora. Señor Sonner. Desafortunadamente, hay malas noticias. Encontramos un paraganglioma en la columna de su esposa. ¿Y qué significa? Significa que... El movimiento del cerebro no fue causado por actividad cerebral. Fue ocasionado porque el tumor irrita los nervios. Pero ustedes la pueden curar, ¿no es así? No podemos recomendar una cirugía. Ya que... El tumor es maligno y está en un lugar complicado. No importa. Realice la cirugía. Señor Sonner. Podría no resistir la operación. No tiene suficiente energía. No recomendamos la cirugía. Como le dijimos antes, puede despedirse de ella aquí sosteniendo su mano. Los electroencefalogramas no muestran cambios, pero... Pero ella... Movió su dedo. Dijeron que fue la dopamina. Después fue el cáncer. Tal vez algo cambie de nuevo y despierte. Podría suceder. Su esposa ha estado en coma por diez años y está muriendo. Su cuerpo está fallando. No lo acepto. Haga la cirugía. Pagaré lo que sea. Ya la arriesgué una vez. No volveré a cometer el mismo error. Haremos el procedimiento con el nervio sural. Es duradero y largo. ¿Ah? Y tomaremos... El músculo del tendón del cuádriceps, que es más parecido a los músculos de los dedos. De esa forma, tomaremos todo lo necesario para el injerto de una sola pierna. Doctor Fermán. ¿Está enojado conmigo? Me dijo que revisara su mano. Pero no lo hice. No lo estoy, Ale. No estoy enojado. Me salvaste la vida. ¿No tenemos problemas? Ninguno. Pero no. ¿No qué? No al injerto de nervios sural. Es demasiado grueso. No tiene mucha función. Quiero una función completa, Ale. Así que lo voy a trasplantar de la rama sensorial del nervio radial del brazo izquierdo. ¿Lo hará? Sí, lo haré. Esta mano es mi vida. Estuve inconsciente en la primera operación. Y no va a ocurrir una segunda vez. No correré el riesgo. Voy a hacer mi propio procedimiento. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo que quiere realizar su propia cirugía? Pidió solamente anestesia local. Eso toma entre cuatro y cinco horas. ¿Puede hacerlo en ese tiempo? Se trata de una microcirugía. ¿Qué hará entonces? Lo soportará. No puede. Es una cirugía de nervios. Nadie lo soporta conscientemente. ¿Está claro? Nadie. Ferman está completamente loco. Totalmente. Disculpe, pero ¿qué pasaría si el procedimiento funcionara, doctor? Los nervios y los músculos estarían bien. No sé si completamente, pero podría funcionar. Me gustaría hacer esta cirugía cómodamente con anestesia general, pero es el doctor Ferman. Lo conozco bien. Cuando algo se le planta en su cabeza, él no... Yo también conozco bien al doctor Ferman. Se ahogará en su arrogancia. ¿Saben por qué? No confía en nosotros. Sí, está bien. Si eso quiere, estaríamos ahí para ver su cirugía. ¿Y la cirugía no funcionó? Funcionará. ¿Y si no lo hace? Renunciaré. Es lo que quería escuchar. No. Lo despediré antes de que renuncie, doctor Ferman. ¿Qué se supone que haré con un cirujano que no puede operar? Entonces, ¿por qué pregunta? Me da curiosidad la forma en que lidia con el dolor. No está enojado. No está llorando. No está devastado. Dígame cómo lo hace. ¿Por qué tendré mi mano de vuelta? Sin importar el costo. Lo veremos. Hola. Hola. Bueno, vine a ver al doctor Doruk esta mañana. Ah, sí, lo recuerdo. Por supuesto que sí. Quiero postularme para un trabajo, así que traje mi currículum. Pero debe enviarlo a Recursos Humanos. Escuchen, me encantaría trabajar aquí, pero en cirugía. ¿Es usted médico? No estudié negocios, pero puedo hacer cualquier cosa. Está bien, lo pasaré a Recursos Humanos y les haré llegar sus comentarios. ¡Genial! Por cierto, ¿podría darle este sobre al doctor Doruk, por favor? Es importante. Claro, por supuesto. ¡Perfecto! Gracias, se lo agradezco mucho. Y otra pregunta. El vestíbulo está en el primer piso, ¿cierto? Sí, ahí está. Está bien, iré allí a esperar el resultado de mi solicitud de empleo. ¡Muchas gracias! Pero no puede obtener una respuesta de inmediato. Señorita Hande, no espere aquí. ¡Qué extraña! Sí, señora, la escucho. Que es tan urgente porque tengo cosas que hacer. Mucho trabajo, si me permite. No se preocupe, no le quitaré mucho tiempo. Todo lo que hemos hablado quedó grabado en la cámara. Y acaba de confesar que solo compró el hospital para mantener a Ali lejos de su hija. Veamos qué opina la Junta sobre esto. Si vuelvo a ver que se mete con Ali o lo molesta, voy a enviar esta grabación a la Junta y a su hija. Creo que ya nos entendemos. No dejaré que nadie se meta con Ali, ¿entendió? Tenía usted intenciones muy raras desde un inicio. ¿Ahora qué hará? ¿También piensa amenazarme a mí, señora? Eres una mujer. Insensible. Asesina. Tenga cuidado, señora. No puede hablarme de esa forma. No, no. Estoy hablando de mí. Eso es lo que siempre me decía la gente. Tenían razón. Pero nunca me preguntaron por qué, diablos, esta mujer se volvió así. Nunca se lo preguntaron. He perdido a todos los que amo, ¿sabes? Levent. Él fue mi primer amor. Él murió en mis brazos recientemente. Después mi esposo. Es cierto. Es cierto. Nunca estuve enamorada de él. Pero era un hombre bueno. Luego a mi padre. Después de un año. Y ahora mi hija. Ella... Ella se ha ido. Ella se ha ido. No pude abrazarla. La verdad es que nunca la abracé. Nunca quise mostrar mi amor porque... Aquellos a quienes amo, se van. No quería que se fueran. Tenía mucho miedo. Sin embargo, hice todo por ella. Yo... Yo... Yo nunca quise que fuera amiga de un autista. Me preocupaba que ella empeorara. Entonces hice todo. Hice mi mejor esfuerzo. Pero ya lo ves. Perdí a mi hija. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? Yo... Aprecio su confianza y creo que la comprendo, pero... Eso aún no justifica lo que pasó con Ali. Si la Junta se entera de todas las cosas que hizo, usted... No, nadie se enterará. Ahora ya todo terminó, Belis. Ya no tengo nada que perder. Es el momento... de que todos aquí conozcan el verdadero rostro de Buzlach. No la entiendo. Realmente yo no dirijo este hospital. Lo digo porque he estado lidiando con muchos problemas, pero me las arreglaré ahora. Yo... Buzlatko Soglu... regresaré... este hospital a sus gloriosos días en la época de tu padre. ¿Qué? Muy bien. La puerta está abierta. Puedes ir. Anda y habla con la Junta. O mejor sígueme. Siempre me las he arreglado para hacer todo lo que he hecho, ¿sabes? Ahora llevaré... a este hospital a un nuevo nivel, Belis. ¿Sabes qué pasará entonces? Tú vendrás... y me lo agradecerás. Entonces puedes hacer lo que quieras con esa memoria, no importa. ¿Qué dices? Espero que haga todo lo que dice, señora Buzlat. La comisión de coordinación vendrá mañana para ver qué castigo le dan a Alicia. Está siendo sincera. Espero que se presente en esa junta. Ahí estaré. Nasli, dime, ¿por qué te pusimos con Ali? Solo para que esto no sucediera. Gracias a ti lo conectamos con un paciente que ha estado en coma por 10 años. Tienes razón en eso. Cuando el dedo se movió, Ali lo notó y el marido se ilusionó. La última pieza está atascada. Dame unas tijeras, Selvi. Maldita sea. La cápsula está perforada. La presión está bajando. Hay un desgarre. El líquido cefalorraquí dio gotea. Injertaremos. Fácil, Nasli. Apresúrense. Vamos. Doctor. Doctor. Vamos, apresúrense. Vamos. Señor. Muchas felicidades. Finalmente reuniste el valor para reportarme. Haga lo que quiera. Debo estar con el doctor Fermán todo el día porque lo operarán despierto. Vaya, qué valiente. Pero tú no lo eres. Te tomó meses delatarme. ¿Y ahora qué? ¿Alguna noticia de eso? ¿Sabes algo? No, pero aunque lo supiera, no se lo diría. Cierra la boca. Sé muy cuidadoso. Te estoy vigilando. ¡Doruk, Doruk, Doruk! Espera. Tengo que ir a urgencias. ¿Qué sucede? Ya voy, espera. ¿Recuerdas a tu admiradora? Ajá. Vino a solicitar trabajo aquí. Provoco ese efecto en las mujeres. ¿Qué puedo hacer? Sí, claro. Oye, ella te dejó esto. ¿Qué es? La verdad no lo sé. Oye, esa chica se convertirá en un problema para ti. Porque no parece estar bien. No, Gulen. No digas eso. ¿Qué podría hacer? ¿Qué? ¿Qué envió? No, nada. ¿En serio? No es nada. No te preocupes. ¿Dónde se encuentra ella en este momento? Está en el vestíbulo del primer piso. Por favor, Doruk, muéstrame. Esa mujer tiene solo un pequeño problema. Hablaré con ella. ¿Por qué no lo abrí antes y miré? ¡Qué tonta! Señor Sonner. ¿Qué pasa? Ella murió. Está muerta, dígame. No, no es así. Por el contrario. Ella despertó. ¿Qué? Está despierta. No sabemos exactamente el por qué. Pero, ¿la señora Mina despertó? Lo sabía. Lo sabía. Gracias. ¿Cómo se encuentra? En un inicio entró en pánico, pero ahora está tranquila. Está completamente lúcida. Y no debemos perturbarla, ¿está bien? Muy bien, no haré nada. Estaré tranquilo. Realmente no haré nada. Eso es cierto. De verdad, Mina despertó después de... diez años. ¿Despertó? ¿Dónde está? Venga, por aquí. Vamos entonces. Gracias, gracias. Se lo agradezco mucho. De verdad, muchas gracias. Vaya. Con cuidado, por favor. Adelante, habla, di algo. Déjame escuchar tu voz. Yo te extrañé tanto. ¿Esto es un sueño? Dime que no estoy soñando. Cuéntame lo que ha pasado. Tuve sueños muy largos, Soner. Pero ahora estás despierta. Estás aquí, mi amor. Estoy aquí. Mi amor. Estoy aquí. Un tumor hizo que moviera el dedo y... Así es como llegamos aquí. La señorita Selvi me lo contó. Es el destino. Diez años. ¿Quién sabe lo que me perdí? No te perdiste de nada, amor mío. Vine cada día para estar contigo. Nada. Absolutamente nada cambió. Te prometo que nada cambió, cariño. Sin ti fue como si el tiempo se detuviera. Todo está igual. Nada ha cambiado. Mira. Todo sigue igual. No quisiera interrumpirlos, pero ya tenemos los resultados. El tumor no hizo metástasis, no tiene cáncer, ya puede estar tranquila. Pero desconocemos la razón por la cual despertó. Se han reportado casos en donde la anestesia ha ayudado a despertar a pacientes en coma. No sabemos exactamente por qué pasó, pero seguiremos haciendo pruebas, ¿está bien? Sobreviví gracias a un tumor. No. Gracias a un milagro. ¿Dónde está el Dr. Ali? Si el Dr. Ali no hubiera estado aquí, mi esposa hubiera... Quiero agradecer al Dr. Ali. Orhun. Sí, doctor. Espérame aquí. Te daré una señal para que vengas. Está bien, doctor. Gracias. Disculpe, ¿qué es eso? Nada, solo unas fotografías. ¿No le agradaron? Eso no es relevante. Lo que no es correcto es que esas fotografías estén en mis manos. Le pediré que las tome y que por favor se retire de aquí. ¿Por qué? ¿No lo siente tan bien? ¿Qué? La atracción que hay entre nosotros. ¿Acaso no la sintió cuando tomé la fotografía? Cuando nuestros cuerpos se tocaron. Que tenga un excelente día. Orhun. Orhun. Ven aquí. Llamó a la seguridad. Es posible que tenga una condición psicótica, así que debe calmarse. La examinaremos, ¿está bien? Le haremos un pequeño examen. Tranquila. ¿Por qué esto solo me pasa a mí? Señorita, cálmese. Cálmese, por favor. Señorita. ¿Qué le sucede, señorita? Por favor, cálmese. Orhun. Orhun, de prisa. Ayúdame. Sujétala, por favor. Tranquila. Tranquila. Por favor. ¿Daruk? Por favor. Así. ¿Qué sucede? Intradérmica, 5 miligramos. ¿Antisicótico? Exacto. Señorita. Señorita Kande. Míreme. Volte. Kande. Míreme. Míreme. Escúchame. La examinaremos, ¿de acuerdo? La vamos a ayudar. No va a estar sola. Ven aquí. Rápido, ayúdanos. Sujétala. Tranquila. Quieta. Quieta. Tranquila. Tranquila. No se mueva. Hay que ingresarla para examinarla. ¿Listos? Oye, realmente estás volviendo loca a la gente, ¿no? Gracias. No es un cumplido, Doruk. Eso es lo que piensas. Te compré algo. ¿Qué? Lo había comprado antes, pero como no pude entregártelo, se convirtió en su juguete, Santa María el Barco de Colón. Mira. Lo rompimos un poco, pero tal vez papá pueda arreglarlo. Papá no está de humor como podrás imaginarte, Félix. ¿Y recuerdas esto? Aprendiste a conducir un catamarán en dos días. El capitán se sorprendió mucho la primera vez que te vio usándolo. ¿Lo recuerdas? ¿Qué intentas hacer? Estoy tratando de hacerte ver que no es el fin del mundo, Ferman. Hay un millón de cosas que sabes hacer y estás rodeado de personas que te aman. Estafatos, tu hija, Ali. También yo. No necesito tu misericordia. Estoy bien. Ferman, escucha. Félix. Por si no lo sabes, sé cuidarme solo. ¿Por qué no mejor vas con daño, quieres? Está siendo injusto. No pasó nada entre... ¿Acaso piensas que soy estúpido? ¿Crees que no sé lo que ustedes están haciendo? Estás tratando de disuadirme de la cirugía. No hemos hecho nada. Todavía te amo, Ferman. ¡Belis! Por favor, no me mientas. Estás herido. Por eso me tratas así, lo sé. Yo actúo conforme a mis sentimientos. Esto es lo que soy. Voy a hacer la cirugía quieras o no. Necesito trabajar. Nos vemos después. ¿Ali? El señor Sonner quiere agradecerte. Porque la señora Aminé despertó. ¿Lo sabías? El paraganglioma estaba lleno de dopamina. Sí. Vi los resultados quirúrgicos. ¿Y se filtró mucho? Mira. Cuando se rompió la cápsula, la cirugía se liberaron cantidades muy altas de dopamina en su cuerpo. Luego tuvo 1,200 nanogramos por litro de líquido cefalorraquidio. Mira. Significa que le lavaron el cerebro con dopamina. La dopamina hace una especie de cortocircuito su cerebro. Así que despertó. No puedo creerlo. Deberás creerlo. Cuando se quede sin dopamina, su cerebro se apagará nuevamente. ¿Qué? Su cerebro necesita cantidades muy altas de dopamina para mantenerse despierta. Pero si se la suministramos ahora, ella podría intoxicarse y morir. Y si no lo hacemos, regresará al coma. Necesito ver al Dr. Ferman. Ya casi termino los libros. Estudió negocios y fue pasante en una empresa. Todo parece normal en esta chica. Nada interesante. Hmm. Ah. Muy bien. ¿Qué tenemos? Episodio psicótico, señor. Pero no tiene antecedentes. Sí, nemató más traumatismos o signos de edema. Nada. Démosle la vuelta. Sí. ¿Cree que pueda ser eso un síntoma, doctor? Hay una masa aquí. Entonces pediré una resonancia. Por favor, Doruk. Mira. Soy el único en el departamento hoy. Estoy nervioso porque Demir no está aquí. Y definitivamente no quiero problemas. ¿Entendido? Por supuesto, doctor. ¿Puedo confiar en ti? Claro que sí. No te escuché. Señor, sí, señor. Bien hecho. Tiempo estimado de operación ocho horas. 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 Tiempo estimado de operación. Tiempo estimado de operación. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Tiempo estimado de operación. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Siempre es así? No tardaremos menos de seis horas, Tanju. No es físicamente posible. Incluso al final de la operación, Fermán comenzará a sentirlo. Malí. Malí, atención. Está bien, hijo, mira. Te voy a preguntar algo. Mírame. Ahora hagamos lo que dices primero. Injerto de pierna. ¿Tenemos una mejor oportunidad? Ali, lo que dice Fermán no importa ahora. Él está enfermo. No puede pensar con claridad. Dime, ¿qué cirugía tiene las mejores posibilidades? Injerto de pierna. Injerto de pierna. Está bien. Déjame hablar con él. Mira, hemos trabajado juntos durante años. Fermán, ¿alguna vez nos has visto llevar a familiares de pacientes, al quirófano, en una operación? Ni siquiera a uno. Ahora tú eres el paciente. Y aún soy tu jefe. No seas ridículo. ¿Es este un lugar para mostrar tu rango? Está bien, olvidemos eso. ¿Crees que no vamos a estar bajo presión mientras te operamos, estando despierto? Dime, ¿eso te parece ético? No voy a discutir contigo qué es ético y qué no lo es. Eres la última persona en este lugar que pueda aconsejarme sobre eso. Ve a ver a Vélez para confirmarlo. Pon atención. Ese no es el punto. Tampoco se trata de que seas cirujano. Se trata de tu vida. Me guste o no me guste. Ni siquiera me importa. Pero nunca cerraré los ojos ante esta locura. Convocaré a la Junta y cancelaré esta operación. Puedes hacer lo que te plazca, Tayo. Sabes bien que no estoy bromeando, Fermán. Por favor. No se equivocaba. magazine, Orlando. No se equivocaba. No se equivocaba, même. No se equivocaba. No se equivocaba. El número al que ha llamado no está disponible en este momento Puede dejar un mensaje después del sonido Temir ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Podrías decírmelo? ¿Soy tu enemigo? No, incluso si soy tu enemigo Tienes que hacérmelo saber ¿Por qué desapareces sin siquiera besarme? Deberías avergonzarte Puede dejar un mensaje después del sonido Escúchame bien Si piensas aparecer con un chocolate, una flor o algo Te lo juro, Temir, que te lo romperé en la cabeza ¿Me escuchas? Vienes aquí primero y discúlpate Te arrodillarás y te disculparás ¿Y sabes cuál será mi respuesta? Nunca, nunca Se acabó ¿Me escuchaste, Temir? Se acabó ¡Adiós! Puede dejar un mensaje después del sonido Temir Estoy preocupada, ¿no te importó acaso? Muy bien, quédate con tus amigos ¿Pero por qué me dejas afuera? Mi amor Te extraño mucho Todo está pasando muy lento No puedo resistir así Fue patético, lo sé Puede burlarse de mí Lo hiciste muy bien Lo hiciste muy bien Dile lo que tú quieras No te quedes con nada A Celia, la vida es muy corta Estamos aquí hoy y mañana no Muchas gracias por tus palabras Me siento mucho mejor ahora, gracias Lo siento mucho No estés triste, por favor Bueno Por favor Mírame Mira ¿Sabes lo que haremos ahora? Saldremos juntas más tarde Hagamos algunas cosas de chicas Gulin tampoco está aquí Vamos a buscar la que dices Yo digo que es genial Y Demir Puede hacer lo que quiera Eso es, bien dicho Podría desangrarse hasta morir Sí, de hecho Probablemente se desangrará Doctor Fermán No pudimos reducir el tiempo de operación A menos de seis horas ¿Sabe lo que significa? Eso significa que tendría un dolor increíble Durante dos horas Incluso puede volverse loco ¿Qué pasa con los factores de coagulación? Escuche Perdimos al doctor Adil por eso Tuvo una cirugía abierta Todavía está convalesciente, doctor Por favor El injerto de pierna Es el método que Todos encontramos más apropiado, doctor No tiene miedo en absoluto En serio Sácame un poco de aquí Vamos Pablo, en serio Sácame Vamos a tomar aire juntos Vamos 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 ¡Gracias! ¿Alguna vez pensaste en ese túnel? ¿Cuál túnel? En el que murió tu hermano. Si estuvieras ahí ahora, lo habrías podido salvar. Con todo el conocimiento que tienes, él estaría vivo. ¿Nunca has pensado en eso? Doctor, lo que usted dice es imposible. Mi mente no funciona así. Yo no dejo de pensar si le hubiera hecho esa intervención a Fatos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado en su primera cirugía? Sigo pensando, pero no puedo hacer nada. Vi a mi propia hermana deteriorarse frente a mí durante muchísimos años, Ali. Me preguntaste si tengo miedo. Por supuesto que temo. Pero tengo miedo a la desesperación. No puedo volver a hacerme esto. No importa lo que vuelva a pasar, seré yo. Le hiciste una promesa a tu hermano. Y yo... Le hice una promesa a mi hermana. Le dije que sería un gran cirujano. Ayúdame a cumplir esa promesa, Ali. Se lo prometo. Si hay alguna forma de reducir esta operación a menos de cinco horas... Lo haré. Ahora eres mi hermano. Í�al, equipo laboral humanita. Espíritu소 a mi hijo. Mi hermano. Típico. ¿Aceptas invitados? Desde luego. Ah, Salvi, ¿has visto a Ali? No, querida, no lo he visto, pero puedes preguntarle a Gulín. Está bien. Ah, Gulín, ¿has visto a Ali? Su teléfono está apagado. Está en la morgue. Ya lleva un rato ahí. Nos pidió que no lo distrajiéramos porque se está preparando para una cirugía. Muchas gracias. ¿Ferman? No es solo eso, es todo. No pudimos convencerlo. Todavía es arriesgado para su mano. Pero, Belis, te lo prometo. A Fermán no le pasará nada. No, no es eso. Ese no... No es el problema. ¿Estás segura? ¿Por cuánto tiempo han estado juntos? ¿Cinco años? Amas los sueños de la persona que amas, ¿no es así? Es posible que... Fermán nunca vuelva a ser cirujano. Sé que eso a ti también te duele. Pero, como te lo dije antes... En primer lugar, sabes que soy tu amigo. Puedes aguantar lo que quieras frente a otros. Pero puedes llorar todo lo que quieras estando a mi lado, Belis. ¿Está bien? Fermán. 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 No, no, no. No, 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 no puedo hacerlo. Estoy aquí. Debo encontrar el nervio adecuado en media hora, pero no puedo encontrarlo. Es muy poco tiempo. Está bien. Vamos, aléjate un poco de aquí. No, no lo dejaré. No lo dejaré. Ali, dijiste que no podías. Vamos, debes descansar un poco. ¿Comiste algo? No, lo olvidé. Apagué todas las alarmas. Entonces tú vienes conmigo. Vamos. Ven. Hay una última forma. No se lo he dicho a nadie. Me temo que el Dr. Ferman la pueda encontrar. ¿Es muy riesgoso? ¿Qué es? La mano izquierda. Usa la derecha para las cirugías. Podríamos sacrificar la otra mano para salvar la mano derecha. Todo es lo mismo. El nervio es el mismo. ¿Y entonces? Si el injerto no funciona, podríamos perder ambas. Está bien. Olvídate de eso. Concentrémonos en lo que realmente está mal. Lo que está mal es que no hay tiempo. Encontrar el nervio no es un problema. El problema es encontrar la parte de la que podamos hacer un injerto. No estoy de acuerdo. ¿Cómo? Ali, escucha. Eso es lo mejor que tú sabes hacer. Harás la cirugía una y otra vez, una y otra vez, y no te cansarás. Hasta que seas capaz de hacerlo con los ojos cerrados. Sí. Sí. El problema no es el tiempo. El problema es que soy lento. El problema es que soy lento, pero puedo acelerar. Sí, puedo. Puedo. Funcionará. Estoy seguro de eso. Creo que te volveré a besar. Por mí está bien. Doctor. Doctor. Doctor Ferman. Doctor Ferman. Yo no vine antes. Porque no quería verlo así. Porque... Usted es mi mentor. Me enseñó todo lo que sé. Si usted ya no puede realizar una cirugía... Entonces, ¿qué puedo hacer? No sabría qué hacer. Con usted... He recorrido un largo camino, señor. Llegar hasta aquí ha sido duro. No puede dejarme sola ahora. Ali trabajó sin parar. Sigue trabajando sin parar. También se le ocurrió una idea por si las cosas salían mal. Lo cual no será necesario. Porque... Tengo mucha fe en Ali y en usted, doctor. Doctor. Yo sé que lo logrará. Yo sé que lo logrará. ¿Envió mensaje? ¿Envió mensaje? Una línea. Que he considerado. ¿Qué te dijo? No te preocupes por mí. Punto. Estoy bien. Punto. ¿Es todo? Es todo. Es todo. ¿Quiero decir sin palabras como mi amor? No. Es un idiota. Ah, sí. Lo haré que conozca el infierno cuando venga aquí. Ya lo verá. Está bien, querida. Espero que no lo despidan. No, no lo harán. Tranquila. ¿Trabajó aquí toda la noche? Ali. Ya no quedan cadáveres en el hospital. Ali. Lo conseguí, doctor Tanju. Lo hice. Podemos terminar la operación en cuatro horas. Bien, lo haremos entonces. Nasli ve con la señora Mine. Ali prepara al doctor Ferman. Iré a ver al paciente de Doruk. Nos vemos en el quirófano, ¿bien? Está bueno. Vámonos. Estaba tan histérica que tuvimos que dormirla. Tiene un tumor justo encima del riñón, señor. Le ha crecido hasta la columna. Si es un tumor liberador de hormonas, eso explicaría la psicosis. ¿Tenemos una imagen mejor? La hay. Aquí se puede ver mejor. Ajá. Sí, el agente de contraste está fuera de la vena. Tiene sangrado retroperitoneal. Tal vez fue durante su encuentro con seguridad. Si no lo operamos pronto, se desangrará. Prepararé el quirófano de inmediato, señor. ¿Cuándo podemos entrar? ¿Cuándo estás disponible, Doruk? Cuando quieras, señor. Ya veo. Ese es mi punto. No tienes que esperarme. Es importante que estés disponible porque tú la operarás. Disculpe. ¿Doctor? Entraré al quirófano con Ferman. Ali y Nazli estarán conmigo. Demir quiere morir porque no se presentó. Entonces, buena suerte en tu primera cirugía. Estarás solo ahí dentro. No. Si. ¿Hola? ¿Viniste a comprobar para ver lo que hago y cumplir mi palabra? Estoy muy nerviosa. Permantendrá una cirugía, así que te agradecería que dejaras de bromear. Lo intentaré. Vendrán de la comisión de coordinación y anunciarán el castigo de Ali. Si lo recuerdas, estarán aquí muy pronto. Claro, lo recuerdo. Ahí estaré. Te lo agradezco. Hola, Volgan. Ya estoy saliendo del hospital. Apresúrate, rápido. Rápido, ya, 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 ya. Eh... No es fácil decir esto. Sus niveles de dopamina están cayendo más rápido de lo que pensamos. Cuando... esté dentro de los valores normales. Volverá a caer en coma. No es posible. De ninguna manera. Eso es ridículo. Señor Soner, lo siento. No lo creo. Pero ella se ve bien. Incluso puede hablar. No pueden hacer nada. Cirugía o medicación. Lo siento. No hay nada. Dije que no. Soner, tranquilízate. ¿Cuánto tiempo nos queda aún? Según la última prueba, no más de 24 horas. Pero ella podría volver a despertar como sucedió ahora. Antes también habían dicho que no era posible. Mire, la cadena de eventos que le permitió despertar fue muy inusual. De hecho, es imposible que se repita. Desafortunadamente, no sabemos si ella podrá... El doctor Ali. Tal vez él pueda encontrar una solución. Soner. ¿Por qué no está aquí el doctor? Él está en una cirugía. De ninguna manera. Él debería estar aquí. Llame al doctor Ali. No hay nada por hacer. Tenemos que despedirnos. Nada se puede hacer. No nos vamos a despedir solo porque ellos lo están diciendo. Tú estás aquí. Nos tomamos de las manos y te estoy abrazando. No te dejaré nunca. No me quiero despedir de ti. No me quiero despedir de ti. No estés celoso, Tancho. Tú vas a realizar una apendicetomía y estaremos a mano. Realmente no puedo creerlo. Realizarás tu propia cirugía. Exactamente. Todo el mundo sabe qué hacer, ¿no es así? Llegué a tiempo, señor. El doctor Nedim será quien nos asista. El control del sangrado será mío. Y Ali será sus ojos. Él está muy esperanzado. Dice que encontrará un nervio que mide exactamente 4,7 milímetros de largo y 1,1 milímetro de ancho. Lo hará. Muy bien. Hagámoslo. Laura, entremos. Entremos. No, 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 no. ¿Estás listo para tu primera cirugía, campeón? Más respeto. Es lo que siempre esperé. Muy bien. Vine para informarte que el quirófano estará disponible en media hora, ¿sí? Sí, perfecto, claro. Muchas gracias. Media hora. El número al que ha llamado no está disponible en este momento. Puede dejar un mensaje después de... Maldita sea, ¿dónde estás, Demir? ¿Te crees muy valiente? ¿Qué clase de idiota eres, Demir? Pero te entiendo. ¿Qué más podías hacer si todo el tiempo te estaban presionando, verdad? Demir, regresa, amigo. Tanju me acaba de asignar mi primera cirugía en solitario. Ali y Nazli están en quirófano. Estoy solo. Y estoy algo nervioso. Necesito que vengas, amigo. En serio. Aquí estoy. Aquí estoy. Tiene mi palabra. Lo sé. ¿Qué tal si dejamos de hablar y vemos cómo está esa mano? ¿De acuerdo? Ya está anestesiado. Adelante. Vamos a comenzar. Enseguida. Deben realizar una incisión de cinco centímetros desde la cara dorsal hasta la tabaquera. Encontrarán el nervio radial. Necesito el número diez. Puedes continuar. Ahora debes separarlo. Ábrelo, ábrelo. Así, 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 así. ¿Ali? Aquí estoy mirando, doctor. No puedo verlo. Más adentro. Aquí tampoco. Más adentro. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? La señora Fuslat estará aquí pronto. Mientras tanto, ¿puedo ofrecerles un poco más de café? Gracias. No tenemos tiempo. Señora Belis, ningún doctor tiene el derecho a ser tan irresponsable, especialmente cuando se trata de algo serio. Perdón por interrumpir, de verdad lo siento mucho, pero ahora llamaré a la señora Fuslat. Lo siento mucho. Permítame solo un segundo. De verdad lo siento. ¿Eh, Gulin? ¿Has visto a la señora Fuslat? Ella se acaba de ir. ¿Cómo que se fue? ¿Se escapó o algo así? Eh, no sé. Gulin se suponía que debía estar aquí. Se suponía que debía venir a la reunión y no puedo pensar con claridad. Señorita Belis, se fue hace más de una hora, pero si lo desea, puedo llamarla a su celular ahora mismo. Está bien. Eso es lo que pasa si confías en otra persona. Yo me encargaría. Muchas gracias, Gulin. Muchas gracias. Ella tuvo un contratiempo. No los haré esperar más, así que comencemos la reunión. De acuerdo. ¡Ese! ¡Ese es! ¡Allí está el nervio radial! ¡Allí está! ¿Tiempo transcurrido? 25 minutos. Lo que estábamos buscando. 4.7 centímetros. Te dije que lo lograrías. Debemos estar seguros. Revisen el monitor. Vamos, dense prisa. Doctor. Vamos. Oh, no. No es el nervio que estamos buscando. Cambiemos. Rápido. Ahí hay uno. Mírelo ahí. Deben revisarlo. Tampoco es. Vamos, vamos. ¿Dónde está esa rama? ¿Dónde está esa rama? Eres un completo inútil. ¡No puedes hacer ningún bien a nadie! ¡Ni siquiera a ti mismo! ¿Por qué no estás listo todavía? Está Demine aquí. Demine está aquí. ¿Él llamó? No. Oye, había un asistente intrépido en el departamento. Incluso desafiaba a los jefes cuando era necesario. ¿Lo has visto? ¿Sabes dónde encontrarlo? Esta es mi primera cirugía en solitario. Dejé un mensaje y pensé que vendría. Está enojado. Con la gente por dejarlo solo y ahora él hace exactamente lo mismo. Doruk, a pesar de tu brusquedad, eres un muy buen médico. No tengo ninguna duda de que la operación saldrá bien. Sí, puede que Damir te haya dejado solo, pero ¿quién era yo? ¡Dilo! 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 Eh... ¿Trueno amarillo? ¡Trueno amarillo! ¡Estoy aquí contigo! No pasará nada. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues vamos. No hagamos esperar más a la paciente. Muy bien. ¿Te inclinas un poco? Sí. En un accidente como ese, no escuchar al médico a cargo podría haber causado muchas cosas terribles. ¿Por qué no es capaz de entenderlo? Si Ali hubiera escuchado a ese médico, el día de hoy el paciente estaría muerto. ¡Pero él rompió las reglas! ¡Pero salvó la vida de un paciente! ¡Ya se lo dije! Pero no lo quiere entender, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el castigo? Lo siento mucho. Sí, diga. Entiendo. Señores, podemos irnos. ¿Qué quiere decir? ¿Y el castigo? Fueron reconsiderados. El doctor Ali no será castigado. Por favor, dígale que le hemos advertido muy seriamente. Pero que eso no volverá a pasar. ¿Así que esto se acabó? ¿Eso es todo? Así es. Que tenga buen día. Igualmente. ¡Ferman! ¡Ahí está! No, es muy delgado. Ni siquiera 0.5 milímetros. Necesitamos 1.1 milímetros. Ya no hay más nervios. Cambien a gafas. ¡Deprisa! Doctor, pero con un nervio tan delgado... ¡Ali! Sí lo sé. Ponte las gafas ahora. ¿Tiempo transcurrido? Dos horas. Se ha perdido demasiado tiempo. Intentaremos ganar... un poco más de tiempo. Gafas. Continuemos con el injerto. Pinzas. Ay, esto está por todas partes. Creo que lo está haciendo bien, doctor. Doruk. ¿No es esta una operación que has realizado antes? Sí. Lo es. Pero con los otros doctores. E incluso esas veces tomó horas conectar las venas. Fue mucho tiempo. Pues entonces nos quedaremos horas aquí. ¿Te cansarás? No. ¿Te distraerás? Claro que no. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Tijeras Metzenbaum? Depende de ti, Doruk. Vas a estar bien. No te preocupes. Gracias, Asi. De verdad. De nada. Dr. Doruk. Hay que continuar. Está muy delgado. Ya falta poco. Ya falta poco. Sí, muy poco. Resiste. No. Está roto. Tienes que unirlo. Pero está muy corto. Únelo. Está muy corto. Dije que lo unas. ¿Cuánto nos queda? Una hora. Denle algo para morder. ¡Deprisa! Debemos darnos prisa. Resiste. Vamos. Tú puedes hacerlo. Tú puedes. Resiste. lo que nos queda. As. 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 遙 Tak. aquí. Estoy esperando noticias de Fernan. Usted me dejó sola. Sí, es que tenía algo muy importante que hacer. Dime, ¿cómo estuvo la reunión? Ellos decidieron no castigar a Ali, pero usted... Usted hizo algo. Decidí ir a visitar a la señora Istar. He estado investigando. Tengo algo de experiencia, ¿sabes? Ah, ah. ¿Y adivina lo que escuché? Tiene muchas irregularidades. ¿Qué fue lo que hizo? Solo escúchame. A pesar de esto, logró convertirse en médico jefe, porque el padre de la dama es el gobernador central, entonces pensé en convencerla para que ella fuera un poco... más comprensiva. Es todo. Increíble. Cumplí mi promesa. Y ahora es tu turno. No le dirás a Ali que lo salvé. ¿Bien? ¿Por qué? Ay, porque no quiero estar demasiado familiarizada con él. Ya te lo he dicho. Comienza una nueva era en este hospital, Vélez. Quiero decir, no quiero deber de nada. ¿Qué va a hacer, señora Buslato? Encontraré a alguien como Ali. Encontraré otro milagro. doctor Fermín. Ferman, Ferman, Ferman. Fermín está corto. Queda poco tiempo, muy poco. No podemos regresar. Es mi cirugía. Es mi mano. Por favor, continúa. Por favor. ¡Sigue! Ya es suficiente. Anestesia. Eso no. Eso no. Eso no. Ferman, necesitas anestesia. No piensas con claridad. Eso no. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Presión de 180 sobre 100. Le dará un infarto. Ali, anestesia. De inmediato. ¡Que no! ¡No! 200 sobre 120. Cloro. Clorotiacida. Vamos. Apresúrate. Vamos. Doctor, ya está lista. Listo. Doctor Ferman. Ali. No puedo. No puedo. Ali, hazlo. Que no. Dije que no. Que no. Dije no. Dije no. 180 sobre 120. No está bien. ¡Administralo ya! Yo no puedo. No puedo. Ali, no lo hagas. Ahora. Ahora. Dije que no, Ali. Ferman. Ferman. ¿De verdad quieres morir? Está bien. Está bien. Haremos lo que quieres. ¿Está bien? Está bien. Ahora cálmate. Bien. Adelante. Relájate. Tranquilo. Respira. Ali. Ali. Mi mano izquierda. Ali. El nervio. No es el mismo. Doctor. Pero también podría perder la mano izquierda. Lo prometiste. Lo prometiste. Lo prometiste. Lo prometiste. Su brazo se rompió, se rompió. hermano. Aquí estoy, Fatos. ¿Qué pasó? Su brazo se rompió. Tranquila, cariño. Lo voy a revisar. No te preocupes. Sí, lo voy a ver. Será necesario que llevemos a nuestra paciente a cirugía. Muy bien. Debes estar tranquila, Fatos. La paciente va a estar muy bien al final del día. Primero, debemos juntar los huesos. Luego, músculos y tendones. Y por último, los nervios. Y... ¡Listo! ¡Listo! Aquí está. ¿Qué sucede? ¿Qué bonitas manos tienes, hermano? Tus manos lo hacen todo muy bien. Por eso intento ser cirujano, Fatos. ¿Algún día podrás curarme? Hermanita. Pero si tú estás muy bien... Mentiroso. Cariño. Yo no estoy bien. Todo el mundo juega en la calle. Siempre estoy en casa. Sé que tú puedes... curarme. Lo prometo. ¿Prometido? Prometido. Cuando yo sea un cirujano... te voy a curar. Mi hermano me curará. Con estas manos... voy a curarte. Tú me vas a curar. Será mi hermano. Estaré curada. Lo haré. 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 Esgehaus. Lo haré. Lo salvamos. Sabíamos que podía suceder. Hicimos lo mejor para él. Ahora estará bien. No hay razón para llorar, Nathalie. ¿Dónde está Balee? ¡Ah! 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 Se fue, se fue, se fue La mano del doctor Bernal se ha ido No pude detenerlo, se fue La mano se perdió, no cumplió mi palabra Se fue, se fue No No pude cumplir mi palabra Así Dime, ¿la paciente está bien? Sí, lo está Todos sus valores son estables Sí, sí, no hay problema, Doru ¿Estás segura? ¿Nada ha cambiado? Ve a verla, ¿quieres? Por favor, una última vez Ay, Doru, ¿qué podría haber cambiado? ¿Tengo que controlar a tu paciente a cada minuto? No es difícil, solo ve a ver cómo está Oh, doctor Doruk Felicitaciones por su primera operación en solitario Oh, Ghoulin querida ¿El doctor Doruk está aquí? ¿Por qué estás ahí parada? Haz algo, por favor Doctor Doruk, lo siento mucho Te traeré un poco de té ahora Lo siento mucho, de inmediato Oigan, no se burlen Llevo todo el día pensando si hice algo malo Si se me olvidó algo Hasta me preocupa que a Tanju no le gustan mis suturas No es gracioso Señor, tal cosa es posible ¿Acaso puedes cometer tal error? Además, no lo entiendo Es gracioso cuando tú lo haces ¿Por qué no es gracioso cuando lo hacemos nosotros? Entonces, ¿qué sigue, señor? ¿Cirugía estética? Por ejemplo, mejorar más labios ¿Podemos hacer algo? Ay, yo lo quiero también Por Dios, ¿qué hay de mí entonces? Hazme algo a mí también No pienso quedarme un segundo más aquí Mientras ustedes me torturan Debería darles vergüenza Ahora iré a ver a mi paciente Que tengan un buen día Nos vemos, señor ¿No le interesa acaso? Puedes creerlo Él se lo bró Realmente lo hizo El señor Sonner me habló mucho de usted Me dijo que era arquitecta, por ejemplo Y que diseñó un rascacielos hermoso Y también me dijo que no le gustan las películas de drama Incluso me contó cómo se conocieron ustedes dos El señor Sonner acababa de comprometerse Y la conoció en una junta que hicieron con muchos amigos Pero él no estaba de buen humor Y no se quedó mucho rato Pero a usted le gustó mucho Usted lo invitó a tomar café Y luego además pagó la cuenta Pero el señor Sonner se sintió mal Porque eso no correspondía Entonces él la invitó Y dijo que pagaría la próxima vez Yo tampoco quería que él pagara Y mientras seguíamos haciendo eso Nos enamoramos el uno del otro Es una buena estrategia Soy tan afortunada Encontré a mi alma gemela en esta vida El señor Sonner es una persona maravillosa Y no puede renunciar a usted, señora Mine Él pasó aquí 10 años Y pasará el resto de su vida aquí Sosteniendo su mano Escuchando estas máquinas que la mantendrán viva No le haga esto a su esposo Lo siento mucho De verdad lo siento mucho Pero tiene que convencerlo de que no lo haga Él no nos escucha Fotografías desnuda Me deshice de ellas Ni siquiera las vi Estoy tan avergonzada Lo siento realmente Estas son cosas que nunca haría Lo siento mucho Está bien No hay por qué avergonzarse Tenías un tumor muy raro Que secreta hormonas Cambia el comportamiento Es algo biológico Así que nada de esto es tu culpa Tus padres están en camino ¿Podríamos no contárselo a mi padre? Quiero decir Es mejor si no sabe nada de la fotografía desnuda ¿Puede quedar entre nosotros? Por supuesto Así quedará No No lo presioné demasiado, ¿verdad? Más o menos Lo siento realmente ¿Cómo está nuestra paciente hoy? Señor, pulso de 90 BP de 12 sobre 7 No hubo complicaciones después de la operación Y su estado mental está bien Ah, veamos Gírate Muy bien, tranquila Veamos Es todo Gracias, doctor ¿Y ahora qué? Ahora esperaremos los resultados de patología Entonces te encomendaremos a nuestros oncólogos ¿Bien? Eh, ¿cómo está el doctor Thurman? Eso déjalo en nuestras manos, Doruk Mejórate pronto Gracias, doctor Y tú acompáñame Mejórate pronto Gracias Muy bien, doctor Doruk Tu primera cirugía Sí, señor Sabes que necesitas seguir al paciente por un tiempo, ¿verdad? Lo sé, señor Puede ocurrir una complicación posoperatoria También lo sabes, ¿verdad? Eso no creo que ocurra, señor ¿Estás seguro? No estoy ¿Y quién te preguntó tu opinión? ¿Ah? Nadie Pero yo sí te daré mi opinión, si tú quieres No, 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 no 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 Gracias.